y bueno mis amores vamos a hacer nuestra rica lasaña lo primero que van a necesitar es mantequilla vamos a ponerle la mantequilla al saltén para que así no se nos pegue la lasaña en el fondo se cercioran bien de untar mantequilla en todo el saltén sigue untando hasta ver que todo quede cubierto al gusto de ustedes de mantequilla para que así no se pegue la pasta al salté mientras se está horneando ya lo tenemos listo yo utilicé esta pasta para hacer lasaña ok vamos a comenzar con nuestra lasaña ya mi carne está lista yo la cocine la sazone y le eche la salsa le eche esta salsa ragu que me gusta porque tiene seis quesos también le eche esta que me gusta mucho tiene un rico sabor y también le eche esta le eche tres diferentes tipos de salsa ragu y voy a utilizar este queso que es el queso ricota y también voy a utilizar este queso que es muy rico me gusta son tres tipos de quesos rallados y por supuesto no se puede quedar el queso parmesano y es y el queso mozzarella por todo yo voy a utilizar 4 queso de estos rallados 4 para que esté bien rica con mucho que eso son lo primero que hago es sacar mis tiras de la lasaña que ya yo la tengo preparadas yo la puse a sancochar por 15 minutos le eche aceite al agua para que no se me peguen cuando ya estaban sancochadas leche agua fría para la que estaban pegadas despegarla y que no se me sigan pegando le saqué el agua fría y la eche aparte en una olla entonces ahora comenzamos a ponerlas en el fondo ponemos una capa en el fondo no cercioramos de que todo el fondo quede cubierto con nuestras hojas de la lasaña yo la pongo una como arriba de la otra así la parte de abajo queda más compacta voy sacando y poniendo hasta terminar todo mi salten voy arreglando una como medio arriba de la otra hasta que voy cubriendo todo el salten poco a poco si la lasaña tiene una u otra que están pegadas quitenla con toda su calma ya casi estamos terminando de forrar el fondo del salten con nuestra primera capa de lasaña acomodan a como como vean que le va a quedar mejor el fondo ya para mí así está bien tengo todo el fondo cubierto todo mi fondo está cubierto ahora lo que voy a hacer es echar la carne voy a hacerse orarme de que todo el fondo por igual esté cubierto de carne molida ya la carne está cocinada y preparada yo usé aproximadamente 6 tal vez 10 libras de carne molida que usé 3 paquetes como de a 2 libras cada uno 2, 4, 6 como 6, 6 y medio tal vez 7 7 perdón como 7 libras de carne molida usé y 3 salsa ragu para que quede bien jugosa me gusta que quede jugosa que no quede seca voy mirando donde me hace falta poner la carne que no quede nada ningún hueco vacío y vengo y sigo con el segundo paso que es echar el queso ricota lo voy esparciendo por todos los lados voy mirando donde quiero donde falta y voy echando si escuchan una sirena por ahí mis amores ustedes saben que esto es nueva york y aquí eso no falta siempre hay una sonando por ahí afuera ok volvemos al tema de nosotros cojo ahora mi queso lo abro denme un segundo que me dio un poquito de lucha tratar de abrirlo voy a buscar con que abrir el queso y ya encontré ok ok entonces abro mi queso para rociárselo ahora lo que voy a hacer es rociarle el queso a la lasaña queso guayado queso guayado se lo voy echando voy mirando donde le hace falta me gusta que los lados y las esquinas tengan suficiente para cuando la parte de ese queso salga derretido así delicioso voy echando voy echando echando con calma en todos los lados ahora voy a echar el queso guayado también rico rico que tenga mucho queso delicioso y este queso me gusta porque tiene tres tipos de quesos y es rico ya una vez la tengo preparada ahora voy con la parte de arriba vuelvo y algo vuelvo perdón y hago el mismo procedimiento pongo una capa de lasaña la capa de carne me cercioro de que la carne esté bien regadita por todos los lados la acomodo para que ningún ladito quede sin carne para donde quiera que se parta un pedazo esté igual de carne y de queso tengan las mismas porciones vengo y repito el mismo procedimiento he hecho el queso ricota por todos los lados para que en cualquier parte que se parta un pedazo de lasaña también tenga queso ricota ok y esto fue todo lo que utilicé ahora vengo cojo el queso rayado y lo voy esparciendo en toda mi lasaña queso 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 y más queso delicioso me cercioro de que todas las orillas y cada ladito tenga queso para cuando se parta un pedazo salga rico con queso también que un lado no tenga más que otro no todo igual me gusta siempre cerciorame en los lados que tengan tanto carne como queso los laditos también igual de ese poquito para echárselo en la parte de arriba bueno ya la tengo lista y ahora voy a hacer bueno ahora voy a echar un poco de queso perdón más que eso delicioso delicioso rico y ahora voy a tapar voy a poner la tapa la parte de arriba voy poniendo hasta hacerse orarme de que todo esté cubierto con mis hojas de lasaña la voy poniendo como una medio arriba de la otra con calma y cojo mi tiempo para que me quede bonita y deliciosa y créanme mis amores que va a quedar deliciosa ok ya casi estoy terminando de tapar mi lasaña con la parte de arriba ahora vengo la mitad que dejé de una de las salsas ragú la voy a mover y la voy a echar por arriba para cuando esté en el horno la parte de arriba quede suave y no me quede dura y tostada la roceo me cercioro de echarla completa y ahora vengo con una cuchara la voy meneando para que alguna parte que no tenga la salsa quede cubierta con la salsa y no me quede dura cuando se esté horneando en el horno ahora le echo el queso rallado mozzarella para que la parte de arriba también tenga queso y esté suave a la hora de partir cuando ya esté lista la lasaña y créanme mis amores que queda deliciosa ahora vamos para el horno 40 minutos a 350 de temperatura als sótra o a amores que ya está en el espacio a a Gracias.